Y desde que llegamos ya me quieren echar Me quieren echar, me quieren echar Pero tu hermano no quiere entrar Y desde que llegamos ya me quieren echar Me quieren echar, me quieren echar Pero tu hermano no quiere entrar Todos los días igual, todos los días igual No me voy a cansar, no me voy a cansar Hazlo, hazlo, hazlo de verdad, hazlo de verdad Yo la tengo enamorada, yo la tengo Y acaba amanecer y yo sigo igual Toda esta gente no creo que se vayan a acostar Menos más que no es mi culo y yo no voy a limpiar Me dieron algo malo y me posas de variar Le digo al dj que me pongas vértete mamá Dame de fumar, dame de fumar En tarifa plana pero es chifla mamá está Me tira el público y toca el techo Y desde que llegamos ya me quieren echar Me quieren echar, me quieren echar Pero todo el mundo no quiere entrar Y desde que llegamos ya me quieren echar Me quieren echar, me quieren echar Pero todo el mundo no quiere entrar Todo eso que te gusta me han copiado Lo siento pero aceptan que lo deje marcado Déjalo pasar, déjalo pasar Yo desde que nací pago un dinero Todo se ve no hace falta contar Yo no lo quería pero sabía que iba a pasar Ya ha pasado Aunque seguimos las mismas, no es morra Casi siempre estamos embarronados Si me viste zapas regalados, estamos regalados Si me viste zapas regalados, estamos regalados Y desde que llegamos ya me quiero echar Me quieren echar, me quieren echar Pero todo el mundo no quiere entrar Me quieren echar, me quieren echar Y desde que llegamos ya me quiero echar Me quieren echar, me quieren echar Pero todo el mundo no quiere entrar Me quieren echar, me quieren echar 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 ¡Suscríbete al canal!